Sacamos un programa a partir de hoy, el día 23, en el que la gente ya podrá inscribirse en un número de 10.000 plazas para poder viajar dentro de la provincia de Castellón, tanto en Costa como en el interior. El anterior ha sido todo un éxito y estamos esperanzados de que una vez más se dinamice el turismo fuera de temporada, tanto antes del verano como posterior al verano y que podamos satisfacer también los viajes de la gente mayor de 65 años.